¿Qué es la isla de Trinidad? Que después de muchas disputas estaba bajo dominio español. Esto fue a fines del siglo XVII. Era una isla que no le interesaba a nadie entonces. Habían pasado por allí varias expediciones buscando el Dorado. Hablamos el otro día de Raleigh, de otro que se quedó allí esperando... ¿Cómo se llamaba este tipo? Bueno, esperando noticias de España que no llegaban. Ah, sí, recuerdo. Recuerda que ahí en la isla Trinidad. Muy bien, los soldados españoles que ocupaban el lugar vivían como náufragos, únicamente preocupados por la supervivencia y bastante mezclados con los indios arawacas, que eran más bien pacíficos. La corona no enviaba ayuda. Y llegó un momento en que ningún hombre quería ser gobernador de aquella isla. El Consejo de Indias había presentado el nombre de dos personas. Se propuso primero a don Lorenzo de Cienfuegos, pero cuando le avisaron, Lorenzo presentó sus excusas al rey. Le dijo, mire, qué sé yo. Otro fue Francisco de Santillán, que también se negó a gobernar un lugar tan inóspito. Un lugar que era visitado muy frecuentemente por bucaneros y también por los indios caribes, que eran terribles particularmente por sus costumbres culinarias, ya que eran antropófagos. Nunca, hasta entonces, se había despreciado un cargo de tal naturaleza. Aparecieron algunos que sí se interesaron por poner el pie en la isla. Y eran unos monjes, unos monjes capuchinos, que propusieron al rey evangelizar a los arawacas e instaurar allí una especie de teocracia. Y bueno, a falta de funcionarios reales, Trinidad bien podía ser una extensión de la iglesia. Al cabo de un año, llegaron hasta allí los capuchinos, previo decreto real, que los autorizó a establecer una misión allí, llegaron. Pronto escribieron al rey sobre los felices comienzos, la gran cosecha que podía esperarse, la multitud de almas que debían ser salvadas, pero esta sensación optimista duró poco. Luego, los misioneros no conseguían muchos resultados, no evangelizaban a nadie. Cuenta la crónica que los arawacas no se dejaban evangelizar así nomás, por eso que se morían de risa ante los procedimientos de los monjes y después repetían los ritos, casi como un paso de comedia. Y hacían burla. Los misioneros pensaron que habían llegado muy precipitadamente y que no llevaban lo necesario para evangelizar, y por eso fallaban. Entonces pidieron que les enviaran campanas, desde luego para llamar a la oración, incensarios, candelabros, vasos para los óleos, velas, no sé, cosas para hacer algunos movimientos factuosos y ornamentales, pero no les llegó nada. Entonces empezaron a trabajar en la construcción de misiones rurales y a levantar iglesias. Y esta arquitectura se realizaba con el trabajo de los propios arawacas, que después, según pensaban ellos, deberían marchar a esas mismas iglesias a venerar sus propias construcciones. Pero los indios no aguantaron mucho esa situación y se produjo una revuelta. Y fue la última rebelión india de Trinidad. Con ese estallido, Trinidad tuvo sus primeros mártires cristianos y también su primer milagro. Veamos. Parece que estaban construyendo una iglesia y había dos indios que trabajaban bajo la supervisión de un monje y un carpintero, ambos españoles. De los tipos le decían, hacés esto, clavá aquí, no sé qué. Parece que los indios no entendían algunas de las explicaciones y al monje le dio la impresión de que lo hacían a propósito, de que se hacían los soltarios para no trabajar tanto. Y entonces los retó. Le dijo, ¿qué se piensan ustedes? Yo qué sé. Uno de los indios le encajó un palazo al monje y el otro acuchilló al carpintero. A continuación, todos los indios, que supuestamente estaban convertidos, arremetieron contra los capuchinos y los mataron a todos. Fueron enterrados en los cimientos de la iglesia en construcción. Una prolifidad. 60 españoles que vivían en una fortificación cercana también fueron muertos por los indios. Desde la Guayana no se pudo enviar ayuda inmediatamente. Pasaron dos meses hasta que llegaron los primeros capitanes de la infantería con unas tropas. Y esas tropas empujaron a los indios rebeldes hacia el mar. La batalla definitiva tuvo lugar en la costa de Trinidad, en el Cabo Galera. Un lugar que había sido bautizado por Colón porque lo vio de noche y le pareció que era una galera. No una galera, el sombrero del mago, sino una embarcación, algo que se llama galera. Bueno, en aquella batalla muchos de los indios se ahogaron, ya que cuando retrocedían, se metían en el agua y se ahogaban. Otros fueron fusilados, otros fueron arrastrados hasta el puente San José y allí ahorcados. Las cabezas y las manos de estos indios fueron expuestas en la plaza del puerto. Y un año después fue hasta Trinidad una misión oficial. Bueno, investigaron un cacho y al desenterrar los cadáveres de los monjes de la iglesia descubrieron que estaban intactos y que salía sangre de sus heridas. Entonces se los expuso en las paredes incompletas de la iglesia y fue precisamente con ese milagro que según la crónica española empezó la conversión que antes no había funcionado con los capuchinos vivos. Parece que los indios veían como aquellos hombres muertos hacía tanto tiempo se conservaban en perfecto estado y entonces inmediatamente se convirtieron. Algunos escépticos explican esa conversión por otra cosa, por ejemplo, la presencia de un temible ejército. Sí, amenazantes. Así que sea por lo que fuere se convirtieron los arahuacas. Y alguien escribió un poema acerca de estos acontecimientos. Un poema que se llamaba Romance muy doloroso y es la única pieza literaria que escribieron los españoles en Trinidad. Pero esa pieza fue rápidamente olvidada y la gente que había oído hablar de ella solo recordaba que no era muy buena. Bueno, después de la muerte de los indios rebeldes los colonos españoles presionaron al rey para servirse de los indios como mano de obra de modo tal que en el siglo XIX los indios prácticamente desaparecieron. Un descendiente de Arahuacas allá en 1885 sirvió de guía a un misionero dominico hasta el lugar de la Matanza. Dice, aquí fue la Matanza. Según dijo este hombre era una tradición de los indios convertidos que los jueves y viernes santos se oyeran cánticos en medio del... No era una tradición era una creencia que el jueves santo y el viernes santo se oían cánticos en medio del monte y voces de españoles rezando. Es decir, ellos creían que se oían no es que los oían. ¿Se entiende? No es lo mismo creer que se oyen que oírlos. Y eso es todo lo que tengo que decir al respecto. ¿A quién dedicar esta charla? A los indios. Y también, ¿saben? A todos los que estamos esperando un milagro, pero un milagro de verdad para ver si nos convertimos. Pues yo me convertiría con muchísimo gusto. Sí. Pero a mí tráigame un milagro polenta. Y bueno, para decirte... Un milagro polenta, por ejemplo... Entra nuestro productor ahí en vez de bajar la escalera volando. Entra yo y chau. Me convertí. Me convertí. A la religión. Primero me convierto y después le pregunto... ¿A cuál? A cuál religión me tengo que convertir. Es decir, ¿en nombre de qué divinidad ha volado este tipo? Es que uno quiere querer, ¿no? En escuchar las voces de los españoles cantando y... Sí, qué sé yo. Y por ahí uno hace esfuerzo. ¿Hay que hacer esfuerzos para creer? Sí. Sí. Los que creen es porque han hecho un esfuerzo. A nosotros nos gustaría no tener que hacer ningún esfuerzo. Debe ser por eso que no creemos. Pero claro, de tanto hacer fuerza, ¿contra qué hace fuerza? Esa fuerza, ¿a qué otra fuerza se opone? A la realidad, por ejemplo. A la lógica. A la lógica no sería tan grave, pero la verdad, sí. Muy bien. Hemos ido a la discoteca, hemos conversado con el discotecario, le hemos contado esta historia muchas veces, porque es un hombre que suele dormirse en mitad de los relatos. Sí, sí. Y no entendió mucho, pero oyó que la isla de Trinidad, al menos en aquel entonces, estaba bajo la influencia de Venezuela y nos encajó, nos dio un bellísimo vals, un vals venezolano de Lauro. El vals venezolano número 3, que escucharemos ahora mismo. Es un alemán el que toca la guitarra, ¿cómo se llama? No sé, ¿a mí me parece? ¿Un alemán? Bueno, tráiganos el disco que ahí dice y nos vamos a fijar.